Me equivoqué en el capítulo anterior, la saga Snipecay y el capítulo era el espejo humeante, aclarado eso continuemos. Si ya sé que me retracé, pero al menos esta vez no fueron meses, síganos en redes sociales que les dejo aquí abajo para saber cuando estas cosas pasen. Ahora sí, que comience el capítulo. Es, como estar medio dormido en un cuarto completamente oscuro pero sin poder abrir los ojos. Hasta que despierto en un bosque verde de hollameles lleno de niebla, estaba de pie, ni siquiera recuerdo haber llegado aquí, y de entre lo más profundo sale caminando, él, ni siquiera hace ruido al pisar la hojarasca, se aparece frente a mí, y dice en voz alta cual celebrara. Pinché 1500 millones de células reemplazadas en casi dos años, la mayoría se muere ¿sabes? Incluso hay quien explota en llamas. ¿Eres tú, dónde te habías metido? Te dije que vendría cuando estuviera concluido, ¿no es cierto? ¿Entonces? Sí, la cuenta llegó al final, felicidades. Eres un hunter, y no cualquier hunter. Pero si yo, estaba en una cueva, decía con la desesperación devorándome, y estaba escuchando voces. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? No me digas que, tranquilo. Dijo con la calma del que se las sabe todas. ¿No era tu deseo matarlos? Bueno a unos sí, pero igual no se nos hizo. Gracias a Dios. Dije aliviado. ¿A cuál de todos? Preguntó mi otro yo. Ahora hay varios, ¿no sabías? ¿Qué? No importa, ¿qué pasó? Estaba escuchando voces y ahora estoy aquí. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo un deseo por supuesto. ¿De qué estás hablando? Es, muy difícil de explicar, sobre todo porque no somos un hunter tal cual. Así que pon atención porque de esto puede depender la vida de todos los que te rodeen. Yo soy parte de tu subconsciente, y nosotros leímos la investigación, solo que tú apenas la entendiste, pero aún en sueños la seguíamos leyendo, o procesando si te gusta más la palabra. Era mucho más extensa de lo que crees, y parte de ella era un manual completo de hunter, nos lo aprendimos de memoria, pero de forma subconsciente. Cuando yo te lo diga se hará consciente, pero solo lo que tú debes saber, es por seguridad. Me gustaría poder ir al punto, pero Ontiveros era un académico loco, escondió partes importantes de información en detallitos y palabras cifradas para que los hunter las descifraran al oírlas, ni siquiera son palabras raras, solo están dichas con un tono que solo los perros oyen. De hecho, si desde afuera alguien te viera, diría que estás hablando solo y haciendo ruidos molestos. La creación de los hunters supuso la piedra angular del proyecto Inter. Eran poderosos como el diablo y no necesitaban estar cargando ningún equipo aparatoso para cumplir, todo lo que hacían los radares, equipos electrónicos, equipos de demolición, equipo de interferencia, lanzallamas, asesinatos instantáneos, lo que tú quieras, todo lo podían hacer hasta desnudos, y lo más importante, tenían forma humana. Podíamos infiltrarlos en cualquier lugar, que hicieran su magia y luego desaparecerían mezclándose en la multitud sin siquiera llevar una mochila que los hiciera sospechosos. Pero había un problema, a los hunter a veces no se les enseñaba ni a leer. Su entrenamiento era muy extenso y peligroso, tan solo al aprender a controlarse, lo que por cierto les llevaba años y años aún bajo la tutela de hunters plenos, se lastimaban muchos de forma permanente, y a veces morían de plano. Hasta que se hizo, el manual de Mosqueteuk. Era un plan de ontiveros para educar hunters de manera muy rápida. Este manual pretendía educar a los hunters en sus tres niveles de conciencia. Ello, yo y Superyo aprenderían a la vez reduciendo el tiempo de aprendizaje a un tercio, y con la integración de subconsciencia se reduciría aún más. Se probó primero en algunos hunters de segunda generación, y no resultó exitoso, lo que le sigue. Un entrenamiento de poco más de una década lo cumplían en tres meses, al menos de manera teórica e instintiva, solo quedaba su refinamiento a través de la práctica para la cual ya había mucho tiempo, y se creyó resuelto el problema. Y para los hunters más viejos así fue. Pero los que iban saliendo del adiestramiento básico se volvían locos o catatónicos. Era como si se quedaran en el viaje. El manual fue prohibido, todas las copias fueron quemadas, pero él recordaba cada palabra y las puso en su investigación. Tardó lo suyo en descubrir una pata flaca de su manual, y fue cuando se dio cuenta que el super yo, no era real. Al menos no para los recién empezados, pues este solo puede crearse con la cultura, cultura que los hunters no tenían. Descubrió que en los hunters de segunda generación al pasar tanto tiempo con científicos, estos inevitablemente les traspasaban un poco de su cultura creando el super yo en ellos. Por lo que se inventó una cultura para los hunters, nada demasiado ambicioso, era la cultura guerrera básica europea de los cuentos, pero con tintes del medievo nipón o más bien su concepto del honor para asegurar su lealtad y obediencia. Dio sus buenos frutos, pero no los esperados. Y volvieron a quemar todo. Pero solo lo ayudó a descubrir que cambiara en su manual. Al no ser una cultura real el super yo no estaba completo. Así que hizo el manual de tal forma que volviera al super yo tan real como fuera posible, pero ni así confiaba en él por completo, y en lugar de aprender a la par de los otros él se encargaría de la integración, o sea yo. Eso evitaba la catatonia, pero seguían colapsando. Finalmente descubrió que ese manual era como pedirles dar vueltas sobre su cabeza, pero cuando estaba vacía. Como un balón sin aire solo colapsaba. No solo necesitaban una cultura real, necesitaban la cabeza llena. Si tú tuvieras solo la educación de preparatoria que debías tener en ese momento, nuestro destino habría sido el mismo. Pero parece que los ñoños nos reconocemos entre nosotros, aunque fuese solo de las armas, monas chinas, y otras fricadas eso bastaba. Porque podíamos realizar asociaciones complejas, nuestra mente era adecuada para realizar ese giro sin colapsar. Y mi hermano. Exclamé en una amarga revelación. Mariana y Mónica, concéntrate. Si te vuelves loco igual nunca lo sabrás. Dijo severamente. Lo más importante Ontiveros lo dejó para el final, así que escucha y escucha bien. Lo que debes saber es que tú, eres un... Hijo de perra. Sabes lo que cuesta traer tanta escoria a la pinche sierra. ¿Qué? Y todo se desvaneció. Como despertarse a medio sueño, pero el bosque era real. Otra vez estaba ciego del ojo izquierdo, por alguna razón que no comprendo estaba sobre mis cuatro extremidades, mis brazos parecían haberse dislocado de algún modo extraño para alcanzar la misma longitud que mis piernas que son todo menos cortas, y sin advertencia una piedra me zumbó la cabeza antes de poder comprobar si mi ojo seguía allí. Por reflejo me volteé encontrando una chica muy enojada. Vestía enteramente de blanco, de camisa con manga anchísima que le llegaba a poco más del codo. Tenía un gran faldón que parecía de tela de asbesto que le cubría hasta las rodillas dividido en cuatro grandes piezas adornadas con bordados coloridos de caballos, o caballeros. No distinguí muy bien antes que me lanzara un piedrón que evadí sin darme cuenta. Vestía un pantalón bombacho como de paracaidista, el pasto era muy alto para ver su calzado y sus ropas muy aguadas para ver su complexión. Por su linda carita era más joven que yo, no tendría ni 16 años, su pelo era negro, corto para una mujer, negro liso y brillante. Apenas le tocaba los hombros salvo por un mechón trenzado que crecía del lado derecho de su rostro y le llegaba hasta la mitad del pecho y parte de la trenza era de un color más claro, un café anaranjado raro, un color que no se esperaría de un humano. Su rostro estaba al descubierto y sus ojos eran amarillos. Y olía... Ni muy bien, ni muy mal. Y en este momento, y en más de un sentido, era de lo más... apetecible. De un salto me abalancé sobre ella, todo pasaba en cámara lenta como aquella vez, podía ver la molestia en su rostro desvanecerse reemplazada por el terror al ver mis arpas dirigidas hacia ella listas para atraparla como un tigre antes de agarrar lo que sea que traguen los tigres. Y sus ojos giraron a otro lado, lo seguí inmediatamente percatándome de un puño que se dirigía a mi rostro, regresé el brazo desviándole casi con el codo y latigueando el brazo le clavé las zarpas en toda la cara desde arriba y alé fuertemente bajándolo al piso de forma súbita hasta que salieran rojas de entre sus mejillas y mentón. Por el grito era hombre. Pelo café muy claro y muy brillante como el que uno esperaría ver en un perro o una mula, no era normal. Por alguna extraña razón ambos tenían un hedor similar, un olor amargo un amargo desagradable que me hacía enojar. La chica se había caído de espaldas, tratando de arrastrarse lejos, pero apenas conseguía mover las piernas, su olor se volvió un poco más salado. Y como si fuera inercia me movía hacia ella. No sé explicar cómo ni por qué, pero de alguna forma, me hacía feliz, tan feliz que no podía evitar sonreír. Ahí está. Dijo un gordo pelón y blanco mientras se metía la mano en la manga. No creo que fuera de aquí. Esa cara era de europeo, tenía como 50 años, el primer hombre mayor que veo en mucho tiempo. Hablaba perfecto español pero no tenía cara de español, era como entre francés y alemán. Quieto. Ordenó, claro que no iba a hacerle caso, pero comerlo me daba asco. Y un estallido horrible ensordección mis oídos. Traté de cubrirmelos para callarlo sin éxito, era como una estática tan estrambotica que paralizaba y sacudía todo mi cuerpo, como estar parado frente a una inmensa bocina mal ecualizada. Me retorcía gritando de dolor, era como si mis oídos y brazos fueran a explotar. Y cuando me di cuenta, alguien me pinchó con una aguja en el costado inyectándome algo frío. Y el apabullante sonido se detuvo. Lo siguiente que supe, fue que estaba en el piso y amodorrado como nunca había estado, hasta sentía que la tierra movía abajo de mí. Una lucha épica era mantener los ojos abiertos, solo para ver borrosamente a tres o cuatro mujeres que venían caminando enfrente, tenían ropa similar a esa chica, pero la suya era café, aunque solo las viera de espaldas y su ropa fuera tan guanga como la de aquella chica, su caminar era notablemente femenino. Ya no sabía yo si seguía soñando o era verdad lo que veía. ¿Y este es Alexander? Interrogaba la más alta de las mujeres que me arrastraban, solo había dos de ellas con el pelo largo, más que el mío. El de ella era crespo y castaño oscuro casi negro. No. Contestaba el hombre. Alexander es un raider casi puro. Este es más mestizo que un perro de mercado, no sé ni qué es. ¿Y por qué no solo lo matamos y lo dejamos aquí? ¿Conoces la directiva Matchstick? No se puede. No sabe ni qué es, se le va a morir igual. ¿Es por Ross? Dijo como harto de la conversación. Lo desfiguraron por pendejo, Maula ya me contó. Fue su culpa, se salió de la misión y del castigo puedo dejarlo así, ¿sabes? Y firmemente dijo. ¿Tienes algo más que decir? No señor. Eso pensé. En unos días estará como un huevo. Al menos cortele la mata, es un salvaje, no se la ha ganado. Casi mata a nuestro mejor Hunter, ¿de verdad piensas así? Porque yo creo que si no se lo había ganado, acaba de hacerlo. Algo hay que hacerle. Exigió ya sin calma en la voz. Tiene marca pendeja. Dijo exaltado. ¿Quieres pagarle los daños a la dueña? Porque yo no. Así que te callas y te jodes. Y tú, pendejo no creas que no me di cuenta que ya estás despierto. Una vez más el sueño me estaba ganando, hasta que sentí como las muñecas y tobillos me picaban, el frío en el corazón se había comido el sueño recorriéndome de cabo a rabo, respirar se hacía más y más difícil como si oprimieran mi pecho y el terror había tomado la forma de frío que se derramó por mi espalda. Te estoy hablando. Dijo acercándose altaneramente. Y le agarré el muslo rápido como una serpiente hincándole las garras, una de las mujeres se cayó de espaldas y las demás voltearon para verme alcanzarle el brazo y llevármelo a la boca y a él al piso. Era muy crujiente. Las mujeres se separaban arrastrándome. Cada una con una cuerda amarrada a una de mis extremidades. Pero no di oportunidad a la caída de recuperar la suya, rápido la ale de un latigazo y con mi garra libre cortela de mi brazo izquierdo y luego las de mis piernas, alaban tan fuerte que se cayeron de espalda. Y sin pensarlo un segundo me paré y salí corriendo cerro abajo. ¿A dónde vas? Dijo rudamente Matchstick tacleándome por la cintura y ambos caímos rodando de bajada azotando contra cada árbol de camino hasta detenernos. Me volví a parar. No vi a la grandota por ningún lado y seguí corriendo. ¿Qué atrapé? Me tacleó otra mujer por el costado devolviéndome al mojado suelo de la sierra. Rodé en el piso buscando aplastarla y me soltó cuando se dio cuenta, apenas puse un pie en el suelo cuando otra me revolcó en el piso tacleándome una vez más y caímos rodando aún más abajo. Era la grandota, se puso encima de mí soltándome un putazo en la cara que me sacó hasta los mocos y otro después de ese, me cubrí con los antebrazos bloqueando los demás, se reía como loca. Hasta que vi en su cintura la empuñadura de un cuchillo, lo alcancé a desenvainar, apunté rápidamente a su estómago y con los dos brazos lo detuvo agarrándome del antebrazo. Encarreré el brazo izquierdo para golpearla en la barbilla pero ella solo se hacía para atrás librando cada golpe que lanzara, mi brazo ya no era tan largo. Fortejeábamos hasta que le alcancé con mi pierna quitándome la de encima. Ella rodó en el piso alejándose de mí, sabía lo que hacía. Así que le salté encima cuando se ponía en pie atrapándola boca abajo contra la tierra, la agarré de las greñas levantando su cabeza y empilé el cuchillo a su cuello de bruja. No. Una voz chillona me sobresaltó llevando mi hoja a clavarse en la tierra, tenía enfrente a esa niña. Ya me esperaba un putazo de su parte, tengo que acabar con Matchstick en este momento. Pero decido darle un mejor uso. Si te acercas la mato. Dije poniéndole el cuchillo contra el cuello esperando un suave desliz para rajarla. No, no lo hagas. La niña estaba a punto de romper en mi alto. Pues no te me acerques carajo. Decía completamente exaltado. Mátalo Maula. Mátalo. Tú cállate maldita. Le quité el cuchillo del cuello y la golpeé con todas mis fuerzas en la barbilla con la punta del mango, ella perdió el sentido. Metí mi brazo por debajo del suyo agarrándola de la nuca a media llave Nelson y nos levanté. Más tardé en ponerme de pie que las demás en llegar, todas eran blancas, occidentales y no eran feas, concéntrate pendejo concéntrate. Me dije a mí mismo devolviendo el cuchillo al cuello de la inconsciente perra. Caminaba en círculos procurando mantenerlas a todas en mi rango visual sin dejarlas rodearme. No parecían muy motivadas a atraparme, salvo por Maula las otras parecían estar por puro compromiso. Déjala ir home plan. Dijo el vejete que estaba en una subida apoyado en Juan desfigurado que de plano tenía la cara entera en una especie de funda de almohada con un solo orificio por el que asomaba su ojo amarillo. La funda era de un color como blanco sucio con enormes manchones rojos, o debería decir que era roja con pequeñas manchas blancas sucias. No pendejos, ustedes déjenme ir. No puedo. Pues que triste. Dije haciéndole una pequeña abertura en el cuello a mi vehem, a la niña parecía que el mundo se le iba encima al ver un poco de su sangre. Que nos cargue la verga a todos entonces. Tranquilo, honster, podemos hablarlo como gente. La gente no amarra a otra gente y la trae arrastrando por ahí. Fue por precaución. Chica tu madre. No te estás viendo a mi igual. Dijo una de las que me taclearon. Y la niña había sacado un espejo. Tenía la mandíbula cubierta de una costra rojo negruzco, parecía que tuviese lepra por la cantidad de pedazos de carne pudriéndose que tenía pegados en la cara, no sé ni de qué color era mi playera pues todos los tonos oscuros de rojo hasta el morado estaban en ella y solo faltó poner un poquito de atención para sentir lo fría y mojada que estaba. Parecía que a mis manos les habían pelado la piel dejando la sangre chorear y derramarse, cabellos largos y cortos, carne y tela encajada en mis uñas que ahora eran garras, ¿qué carajos estaba haciendo? La impresión fue tal, que dejé caer a la perra al piso junto con mi arma. Te atrapé. Dijo la honter saltando sobre mí llevándonos al piso mientras me ataba las manos a la cintura con una cuerda. No te lastimaremos honter, solo queremos saber algo. Dijo el hombre tranquilamente. ¿Me van a matar? Interrogué mirándolo a los ojos. Nadie quiere que los honters se mueran. Contestó como si fuera algo obvio. Yo sí. Dijo trabajosamente la perra mayor recuperando la conciencia y poniéndose de pie. Mach-Tixi no te callas te juro por Dios que te voy a dejar estéril. Amenazó, y ella cerró la boca bajando la cabeza. ¿Qué pasa Machi? ¿No que Dios no existía? Dijo la honter que me había amarrado. Y ella nomás le pelaba los dientes amenazante. Ya vámonos antes que pase otra cosa. Oiga. Le decía la honter que me ató al viejo. ¿Estará bien? Dijo señalando su pierna. Mientras lleguemos pronto, voy a vivir. No veía en él la sangre choreando, ni siquiera goteaba de su pantalón. Ya oíste, Camina Hunter. Dijo animadamente la que me amarró. Gabriel. ¿Qué? Me llamo Gabriel. Dije firme y estoicamente. Entonces camina Gaby. Yo me llamo Mare. Me dijo como si estuviéramos en la calle presentados por algún amigo. Era muy, no sé. Había olvidado que la gente podía hablar así. Y poco más me quedó, que obedecer. Mare era blanca como una hoja de papel, pensé que estaba enferma hasta que me derribó, tenía una gran trenza que acomodaba sobre su hombro llegándole a la boca del estómago, su cabello era rubio pálido, su hablar animado y su voz era casi de niña. Sus ojos eran rasgados pero un rasgado especial que no encuentro como definir. Si tiene 17 años son muchos, era bajita como de metro y medio poquito más. Ya en mis 5 puedo ver bien su traje, apenas se parecía al de la niña, el suyo era azul oscuro pero como cubierto por ceniza con algunas costuras amarillas en los bordes que recordaban a enredaderas, fuera de eso nada, ni los caballos que las otras sí que presumían. Estaba hecho con una calidad que no te imaginas, era como, no sé de modas ropa ni nada así y no sabes como me enferma no poder describírtelo como es debido, porque es bonito, y feo a la vez. Pareciese que alguien la envolvió con un montón de trapos rasgados que colgaban libremente y se mecían con la más mínima brisa en el efecto épico de una capa pero en todo su cuerpo, sobre todo en su cuello que estaba envuelto como por una bufanda, o una estola que así como va caminando le cubre hasta los codos, si tuviera una máscara sería un ser atemorizante por completo, ya era impresionante claro. Pero, su rostro y su afable sonrisa me hacían imposible tenerle miedo, hasta se me olvidó que estaba amarrado y me llevaban a Dios sabe dónde. Para que te hagas una idea de lo linda y relajada que se veía. Era de complexión delgada. Quizá su pantalón era de cargo como las otras, pero su manga era ajustada, y mostraba lo delgados que eran sus brazos envueltos en algo parecido al neopreno. Por los hombros y lo que le sentí de las dos veces que me tiró al piso puedo decir que es de complexión delgada. El camino era enteramente de su vida, y con el sol aplomo no estaba jadeando por estar rodeado de chicas. Pero mi agitada respiración era más difícil de ocultar, ni se diga el sudor. Y la subida se pronunciaba más, y más, y más, y más, hasta llegar justo la punta de un cerro. Y en la punta del maldito cerro, en la mera punta había una bajada a una suerte de vallecito donde habían casitas simples y muchas carpas y tiendas de campaña y bastante movimiento, era un pequeño pueblo en un volcán inactivo y verde. Para mi no era tan raro, en la ciudad había como 200 volcanes inactivos de este tipo y podría jurar que más de la mitad están habitados por fuera y por dentro. Este cráter era alto como la chincada, ya sé cómo se mantienen en forma, excepto por el viejo que bajó en un teleférico hecho con el chasis de un auto, hasta se fue sentado. Te puedo jurar que se robaron un cable de alta tensión para hacerlo. A medida que bajábamos pude darme cuenta que las paredes del cráter estaban pelonas y las escaleras carecían completamente de brandales, había muchos árboles abajo como para no permitir que vieran las tiendas y demás desde el aire, pero casi todos estaban secos y marchitos entre más se acercaban a la orilla. Llegamos al fondo y cuando vi que nos movían me senté en los escalones a tomar aire, espero que no se muevan en unas dos horas. Pero no tuve tanta suerte, apenas recuperé el aliento, el viejo llegó, parecía que solo se había cambiado el pantalón, no tenía vendas y ni siquiera cojeaba o se mostraba molesto al verme otra vez. Mare, tráelo. Y lo hizo, como si fuera un perro me jaló la cuerda hasta que me obligó a caminar, la muy maldita hasta me estaba chiflando por Dios que se lo tomaba como un juego. Era, exactamente como te imaginarías un campamento de supervivientes, ya había tardado mucho en encontrar uno maldita sea. Tiendas de acampar por todos lados, una que otra casita y gente, se sentía como estar en la plaza de un pueblo, hombres mujeres y hasta niños, caminando por todas partes. Y el tipo renudo y ensangrentado se llevaba todas las miradas al pasar, nunca me había gustado llamar la atención, y ahora no es la excepción. Pensé que con tanto tiempo viendo a tan pocas personas eso cambiaría, pero no. Todos tenían ropa similar a la chica llamaba Maula, y los niños iban vestidos de pies a cabeza con una capa que terminaba en capuchas que los ocultaban de cualquier observador, tenían hasta palíacate para que no les viera el rostro, solo los ojos cuando me volteaban a ver, eran amarillos, todos y cada uno de los pequeños tenían ojos amarillos, ni siquiera los adultos, no conté ni seis. La gran mayoría era de ojos cafés o azules, y ahora que me doy cuenta tenían cara de pocos amigos, eso ya era más común. Me llevaron a la casa más bonita de ese lugar, una pintoresca casa blanca de dos plantas con cortinas rojas a la vista, era como estilo gringa, de madera con ventanas grandísimas de esas que ni los narcos se pueden permitir, por obvios motivos. Y barda de reja que custodiaba un bonito jardín más verde que el bosque, con matas de flores de colores azules y rojos de esas que parecen cerebros, parecía que era de otra dimensión que conectaron aquí, la casa entera gritaba. Mírenme, soy más rico que ustedes. Curiosamente no tenía puerta de entrada, solo estaba el arco, pero al acercarse olía horrible. No sé ni a qué, es como hierbas, hierbas apestosas. Como una especie de cebolla mutante del espacio profundo con chiles cosiéndose al fuego directo del bracero. Hacía llorar, hasta Mare atravesaba tapándose la nariz y apretando los ojos, llegó un momento en que mis párpados se hincharon tanto que no podía ver. De ese patio eran unos pocos metros no más de diez. Cuando sentí que me salían ronchas en la lengua amenazando cerrarme la garganta escuché una puerta a abrir y unos fierros rechinar, y el aire se fue limpiando devolviéndome poco a poco los sentidos, pude abrir los ojos lo suficiente para ver que a Mare no le había ido mejor, su cara entera se había hinchado y retacado de pequeños y rojos granitos. ¿Por qué me hace esto? Le reclamó al viejo. Dame la correa yo lo llevo desde aquí. Dijo sin hacerle caso, y me llevó desde donde estábamos. El recorrido por la casa fue corto, no pude ver casi nada, solo escuchaba pasos y sentí las cuerdas liberarme, y me indicó que siguiera. Lávate Hunter, das asco. Dijo indicándome pasar. Tienes diez minutos. Entré libre y aún medio ciego. Escuché la puerta cerrarse atrás de mí, e inmediatamente me volteé poniéndome en guardia, pero estaba completamente solo. Era un baño, bueno como mezcla entre baño y cuarto de torturas, piso y paredes eran de mosaico blanco y en el centro había una colarera, había lavabo, espejo, retrete y una regadera pegados en distintas paredes. La ventana era pequeña y estaba cerrada, yo le cerré las cortinas, mis ojos y demás ya iban volviendo a la normalidad. En un ganchito de alambre me había dejado un traje como el de los otros, enteramente blanco sin dibujos ni nada, ya viéndolo de cerca no era muy distinta a las ropas indígenas. O que uno asocia con indígenas de mi país, era hasta parecido al de los tarahumaras, si ellos usaran pantalón de cargo y botas negras. Me daba vergüenza quitarme los pantalones en un baño ajeno así que solo me deshice de mi camisa para lavarme frente al espejo. Tanta sangre caía de mi cara que me fue imposible no meterme a la regadera, el agua estaba fría sin importar cual llave abriera. Permiso. Se escuchó tras la puerta y le siguió un crujido antes de girar la perilla. ¿La rompió? Quédate donde estás. Dijo mare entrando como si nada señalándome con índice y medio. Aún tenía los ojos hinchados, ¿cómo supo dónde estaba? Fue directamente al lavabo a restregarse la cara con el agua fría de las llaves. Tras frotarse los ojos con el agua helada se miró al espejo, y me miró a través de él, y yo la vi. ¿Te estás muriendo? Dijo impresionada de mala manera volteándome a ver. Y ahí me di cuenta que estaba o mejor dicho estuvo maquillada, tenía unas ojerotas de mapache, y en su cara estaban todos los males del que no duerme. Y lo sé porque yo los he padecido más seguido de lo que cualquiera debería. Salió del baño a toda prisa, desde el pasillo la oí decir. Doctor, se está muriendo. Casi todos los salvajes que encontramos se están muriendo, ¿de qué te sorprendes? Que tiene marca, no tiene por qué estar muriendo, lo han abandonado. Decía con cierta preocupación. Eso no lo sabemos. Nadie dejaría consumirse un hunter ese punto. Entonces maquillada tenía razón, no sé ni qué es, no tengo laboratorio adecuado, así que... Al menos vaya a verlo. O mi oído es muy bueno, o ellos hablaban muy fuerte. Solo me pude poner la camisa, que me obligaron a quitarme de inmediato. El viejo me vio detenidamente, para mí era un pervertido, pero la hunter tenía mucha preocupación y miedo reflejada en el rostro. Eso no es normal. Dijo el viejo. Se adelantó el interrogatorio, ven conmigo. Lo seguí con Mare escoltándome hasta un despacho. La chica se llevó las sillas de malera, y me sentó en una de plástico. ¿Te mordieron? Interrogó el hombre. No. ¿No la escoria, quien sea te mordió? No que yo recuerde. Se llevó una mano a la cara decepcionado y quejándose dijo. Claro, es un puto salvaje. Sin aviso Mare me había clavado una jeringa en el brazo, me estaba sacando sangre, no resistí verla hacer eso ni un segundo, volteé la mirada dándome cuenta, que las raíces habían abandonado mis brazos, lo demás seguía prácticamente igual, y de hecho su color no era tan espantoso. No me explico cómo sigues parado. Dijo Mare. ¿Qué es lo último que recuerdas? Siguió preguntando el doctor. Que me desperté en un pueblo. No tenía intención de decirle nada importante. ¿Antes de eso? Continuó. Que estaba en un camión camino a ese pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste tratamiento? Que yo sepa nunca. ¿Le suena la palabra bot o MDS? No. ¿Eso es lo que tengo? En efecto, los únicos en que lo he visto tan avanzados en Hunter suicidas. Te vas a cuarentena, Mare cuídalo en lo que le consiga una jaula que tal vez sea contagioso. ¿Una qué? Sí señor. Dijo obediente. Hizo que me levantara, y me regresó al baño. Si no estás asado y vestido en cinco minutos te llevo desnudo. Amenazó y salió del baño. Acto seguido me lavé el resto, me vestí por completo y dicho y hecho. Antes que me amarrara las botas entró muy seria, y con guantes de plástico mal pintados de negro con lo que me pareció un marcador, me agarró del hombro, y dijo. No hagas ruido, no digas nada, si tratas de escapar te romperé las piernas. Salimos de la casa, esta vez corriendo y aguantando la respiración. Llegamos a la calle. Con los ojos ligeramente hinchados y dolidos como si fuese por sueño, ¿ese puto nos hizo caminar en eso por gusto? Me preguntaba. Ahora la que atraía las miradas era la actitud de Mare que caminaba rápida y tensamente. Cualquiera se daría cuenta que estaba alterada, por lo que las personas decidieron alejarse de su camino. Volvió a sonreír enormemente, pero esa sonrisa ya no era la misma, y hacía lo posible por taparse la cara. Llegamos a una tienda grande del mismo color que su traje, me mandó al rincón y se puso en el rincón contrario sin quitarme los ojos de encima. Era acogedor como una casita, tenía una estufita, había un puz, de verdad le gustaba el color azul. Había mesita de madera con un juego de té de color blanco, hasta la tetera estaba humeando, banquitos, una cama que se veía cómoda y por Dios que su mirada me está poniendo tan tenso que quiero salir corriendo. No se alejaba más porque tiraría a la tienda. No podía soportar la tensión así que decidí hablarle, oye, Tápate la boca cuando me hablas. Dijo imperativa y tensamente. Me subí la camisa hasta la nariz y proseguí. ¿Qué está pasando? Debí decirte que no hablaras. Refunfuñó entre dientes. ¿Por qué, qué pasa? No me contestaba. Me voy a acercar si no me contestas. Amenacé. ¿Quién es el vos? Maldito salvaje. Contestó Neurópica. ¿Y eso qué es? Una vez más se rehusaba a contestar, así que di un paso hacia ella. Es una enfermedad degenerativa. Decía como si le exigiera respuestas apuntándole con un arma. Nos la pega la escoria cuando nos salpicamos de sangre, y el doctor nos trata para que no mudamos, como Jast. ¿Suficiente? No sé cómo se escriba, pero así lo pronunció. Y ya no me volteó a ver, giró la cabeza y no podía ver su rostro ni de perfil pues se acomodó el cabello para cubrirse. ¿Ya te había dado? La semana pasada. El doctor me trató pero dijo que ya no había medicamento, ni habría hasta la segunda ola, así que no te me acerques. Lo siento. Que te calles. Piensas que me abandonaron porque estoy terminada. Dije en una revelación. Ella asintió con la cabeza, y había empezado a temblar. Por un momento se despeinó dejándome ver su cara otra vez. Estaba verdaderamente angustiada, pero en un punto tal. Que vi una lágrima rodar por su mejilla. Y no estaba sola. Me secuestraron, ella me ató, me derribó, no sé qué planes tienen para mí, ya estaba hasta el cuello de mierda antes que ellos aparecieran y aún así. Me siento mal por ella. ¿Me he vuelto loco? O sea si soy hombre y ella es bonita, pero no para pasar por alto cosas así, tampoco pienso con la otra cabeza, soy perfectamente consciente, entonces ¿por qué? ¿Por qué hijos de la chingada me siento así? Claro que me he vuelto loco, pero no debo dejar que ella lo sepa. Date vuelta. Ordenó cubriéndose la cara con las manos. Obedecí sin decir nada, y ella dijo. Si te volteas un solo segundo, te mato. ¿Entendiste? Imagínate que yo fuera una mujer delgada y sola, y ella fuera un hombre grande como de 1.80 de mal carácter. ¿Cómo se sentirían esas palabras? ¿Por qué exactamente así lo sentí? No me volvió a dirigir la palabra. ¿El silencio fue incómodo? Estaba tan tenso que me dolía la espalda, lo que me vaya a hacer que lo haga ya. Pero no hacía nada. Me tenía esperando en silencio, mi oído se aclaró y empecé a escuchar la actividad como si fuera estática de fondo solo esperando a que se rompiera, no había tantos pasos como uno esperaría. Vamos mujer, ¿qué esperas? Y menos conversaciones, ¿y si la mato? Tengo garras, solo debo escuchar sus pasos hasta que esté a mi alcance, sí, sí, luego me pongo su ropa y me largo de aquí. No, esa es una pésima idea. ¿Por qué no me ha hecho nada? ¿Disfruta volviéndome loco? Pelaba los dientes tensando cada músculo listo a saltar, definitivamente debe estar loca. Porque iban a poner a alguien terminal en cuarentena, seguro la mandó a matarme sin que me diera cuenta. Pero no se le va a hacer. En cuanto la escuche acercarse voy a rajarle la garganta como debía haberlo hecho con su amiga a la grandota. Un momento, ¿y si me está apuntando con una arma? ¿Y si por eso no se ha acercado? Tengo que saltar justo hacia la mesita de malera, cubrirme con ella y lanzársela, pero si es más veloz que yo. Y si es una ametralladora, no ha jalado el carro, tengo tiempo. Tengo que hacerlo ahora. La escucho gruñir, no me va a matar, ella me va a comer. Grunía más y más fuerte. Salté a prisa a la otra esquina volteándome raudo poniéndome fuertemente en pie con las arpas de frente. Pero aún estaba en su cama, con la boca abierta presumiendo sus colmillos. Y roncando. No sabía si reír o llorar, así que hice un poco de ambos. De verdad no sabes que puto miedo pensar que si yo, hago barbaridades, que no me iba a hacer alguien como yo pero entre nada. Me dejé caer de nalgas al piso sin dejar de reír en voz baja y tapándome la boca, y solo estuve ahí con el trasero frío, riendo llorando y meciéndome mientras trataba de no volverme loco por, no sé, una hora o más. Ya hacía más calor cuando recuperé el control. Volví a estar en pie, y encontré una cubeta de fierro con agua, y mojé la manga de mi nuevo trajecito blanco que usé para limpiarme la cara frente a un gran espejo pegado un mueble. ¿Cómo era el mueble? Pues como esos muebles que tienen un enorme espejo pegado, era de madera barnizada en tono como nogal oscuro, no se veía caro, lo que le sigue. Decía Lizbeth en letras doradas en el cajón grande, seguro que el oro se ve así. Según mi padre el oro te da a toques cuando lo pruebas. Una vez se comió un huevo de chocolate envuelto en una laminilla de oro que se robó de un banquete. Quería arrancarle un pedacito a la enorme L manuscrita para probarlo, sí, también me pasó por la cabeza pero seguro que era otra Lizbeth. Mis ojos habían vuelto a ser café claro. Y no sé cómo, no sé por qué, la tensión se me fue al piso, quizá ya usé toda mi dotación de hoy, pues algo aquí me hacía estar tranquilo. Sí, me debo estar volviendo loco. Tenía que buscar algo en qué ocuparme o me iba a perseguir aquel pueblo y deprimido no iba a salir nunca de aquí. Tenía que buscar algo que hacer. ¿Qué puedo hacer? Decía para mis adentros revisando de arriba a abajo aquella tienda. Ver la estuza allí me incitaba a cocinar y si fuera mujer esto no habría sonado bien. Pero como nada más soy un grenudo uno solo piensa. ¿Estás loco o estás pendejo? Si el estocolmo no ataca tan rápido. En verdad quiero pensar cómo salir de aquí. Pero tengo la mente en blanco. ¿Por qué no se me ha ocurrido nada? Vamos. Tú siempre sabes qué hacer. Resona en mi cabeza. Le estuve dando vueltas a esa mesita un buen rato, cada vez que parecía encontrar una idea escuchaba un ronquido y se desvanecía ante mí. Ni siquiera ronca tan fuerte por Dios. En ese lugar muy poco había que pudiera hacer, solo había sillas que más parecían banquitos infantiles. Y me acabo de golpear la espinilla, pero el ruido no la despertó. Me arrodillé para sobarme, estaba bien filosa esa madre. Es oficial, ya estoy bastante alterado, no nervioso ni siquiera preocupado, me preocupa más el hecho de no estarlo. Más bien era como, disperso, apenas podía mantener una idea en la cabeza más de 10 segundos. Y nada bueno sale de una mente alterada. Noté que en la estufa había un pocillo de peltre verde. La estufa era de petróleo, podía ver la botella de vidrio con el líquido negro conectado en ella, estaba tan limpia que parecía que estas cosas aún se usaban comúnmente. Olí el pocillo, olí a té limón, no té de limón, sino té limón. Es un zacatito que quien sabe de donde sea pero crece muy bien aquí. Tiene sabor propio, por lo que si nunca lo has probado siento no poder describírtelo, solo puedo decir que en lo personal me parece delicioso. Es mi favorito de hecho. Como esperaba la tetera de porcelana blanca está llena de él. Encendí la estufa como Dios me dio a entender y puse el metálico pocillo a calentar. El solo olor del té calentándose ya me estaba devolviendo la calma. Ya hacía bastante más calor por aquí, ya deben pasar de las 3 por la luz que se filtra de entre las ventanas cerradas y pequeñas rendijas en el techo. En cuanto el pocillo comenzó a borbotear busqué por todos lados algo con que endulzarle, para mi suerte la azucarera también de porcelana estaba llena. Ya estaba hirviendo a mi regreso y una vez más con la manga lo serví en la tetera. Como estaba súper caliente, el azúcar se disolvió casi al contacto. Le serví un poco por si el olor la despertaba. Pero solo roncaba más fuerte. Por poco y no veo junto a ella una máscara de porcelana con forma de escudo, todo el contorno parecía rodeado por hojas negras de árboles difuminando su forma, los ojos eran grandes, femeninos y afilados, a mitad de cada uno pasaba serpenteante de arriba a bajo una línea negra y una más en medio que partía la máscara por la mitad. Y en un borde a la altura de la mejilla pasaba otra ondulante línea más que recorría de borde a borde, pasaba por debajo de su ojo derecho quedando a la altura de la nariz una cruz torcida, todas las líneas eran negras y gruesas, como de un dedo o dedo y medio de ancho. No estoy seguro si en verdad sea de porcelana pero al menos las partes blancas me lo parecían. La primera taza me permitió estar quieto, y ya para la tercera podía pensar, pero curiosamente no en escapar. Temía que una cuarta me devolviera la conciencia entera para dejarme sufrir no solo por aquel pueblo, sino por mi hermano y mis errores que no sabía ni cómo empezar a arreglar, que aunque podía pensar no les podía poner la atención que deberían, no porque no lo intentara sino que a cada ronquido simplemente se me iban. Seguía aún disperso, no como hace rato pero aún no me encontraba como siempre. Me costó unos minutos para reunir la calma suficiente. Y comencé a meditar, primero pendejadas. Como por ejemplo, ¿cuántos hijos debía tener con Mare? En serio no podía pensar en Mariana, Mónica, Liz ni nadie más. Era como si por educación solo pudiera fantasear con la mujer que tenía junto, de verdad todo pensamiento del tipo iba dirigido a Mare como si lo arrastraran, wey no la conocí ni cinco minutos, ¿qué clase de magia tiene sobre mí? Al final decidí que iban a ser seis. Serían. Junior. O sea Gabrielito IV. Dante, Minerva, Ian, Jarauta y Nathaniel. Obviamente iban a variar según el género, excepto Jarauta que es sagrado y le queda a los dos en realidad. Tal vez sea por el traje que no me deja ver todo lo que podría, pero de verdad es tan esbelta que creo que voy a tener que prescindir de un par, o seguramente acabaría de padre soltero. Como por arte de magia ya estaba centrado nuevamente. Pensar en pendejadas de verdad calma los nervios, no por nada era mi actividad favorita. Y ya por fin podía contemplar las posibilidades de escapar sin que los ronquiditos me arrancaran el pensamiento. Pero, a no ser que encontrara la forma de convertirme en pinzón o algo a hacerloguería sería imposible, pues aunque tenga ropas similares a las suyas para camuflarme entre ellos, ya me vieron pasar un par de veces y aun si no les han informado. Algo sospecharán y poco pasará. Tal vez minutos si hay suerte. Hasta que manden por mí. Por no mencionar que ese grupo de mujeres tiene mucha más condición que yo y no tardarán en alcanzarme a un lado que ni siquiera estoy seguro de para dónde correr. Tampoco vi ningún vehículo por ningún lado por lo que si los tienen están escondidos. Y si las mujeres me atrapan a pie y riéndose, ni se diga en un carro. Tenía que haber hecho más ejercicio maldita sea, ni siquiera tengo la condición para correr de su vida por un cerro. Aún tengo garras. Estoy seguro que será más fácil hacerle un hoyo a las paredes de este cráter. Pero aún así me falta demasiada información, no sé si hay guardias dentro o fuera o en las crestas del lugar. Dos manos entraron abriendo la cortina de par en par. Era otra mujer de piel blanca pero no pálida, pelo lacio perfectamente peinado, castaño casi negro largo hasta la mitad del pecho, un gran y bonito pecho. Estaba vestida con la ropa del lugar solo que la suya era de tono café y de manga larga, su rostro era fuerte pero no tosco y su belleza era todo menos escasa. Sus labios eran gruesos, su nariz pequeña y su constitución maciza, de esas mujeres que sabes que te pueden poner contra el piso en tres segundos sin problemas. Era matchstick. Si le hubiera rasgado el rostro igual que al otro en lugar de buscar golpearle, ahora tal vez sería libre. Pero ni siquiera se me pasó por la mente al verla sobre mí, y menos me atrevería ahora. La verdad es que imponía y bastante con su pura presencia. Sople mi té y ella se cubrió con la misma carpa como si esperara a que se lo lanzara. Solo me tomé mi té de un sorbo vaciando la taza en un segundo y no conforme destapé la tetera y me bebí todo de golpe, era dulce como me gusta y estaba caliente, si tenía alguna llaga en la garganta en ese momento quedaría cauterizada, ya no aguantaba la sed, ese fue el último segundo que la retuve, una caminata de horas y cerro arriba no es cualquier cosa ¿sabes? Tenía la jarra sobre mí buscando atrapar las últimas gotas con la lengua. Había ruido fuera, hasta escuché como si se cayeran sacos o algo así. La grandota me miraba extrañada, hasta la leó la cabeza intentando comprender. Y de pronto, como si le hubiera caído agua fría volvió a su postura firme, sacudió un poco su cabeza incluso. Y me hizo señas con la mano de que fuera con ella. Por mi mente atravesó como un rayo la idea. Ya me le escapé una vez, ¿qué tal que me vuelve a salir? Seducido por esa idea ni lento ni perezoso me levanté tan rápido que hasta sacudí la mesa, Matchstick se volvió a cubrir con la carpa al ver la taza vacía cayendo al suelo. De lo que no se pudo cubrir, fue del puño de madre azotándole toda la cara y alcanzándole el cuello con la otra mano al saltar sobre ella como un león enfurecido, tenía hasta la máscara puesta, ni siquiera vi cuando se la puso. ¿Quién te dijo que podías entrar? Interrogó seriamente sobre ella mientras la ahorcaba con una mano y encarreraba el puño con la otra. Matchstick la golpeó en el costado desprotegido, madre incluso se dobló del dolor y de un jalón se la quitó de encima lanzándola a varios metros de distancia. Ambas se pusieron de pie, y alrededor se formó un tumulto, los de traje raro observaban estoicos, mientras que los uniformados montaban barullo, la palestina verde que traían en el cuello se la habían subido para taparse hasta la nariz, mientras que otros de plano se ponían una máscara antigas negra con dos grandes lentes muy al estilo soviético, hubo incluso quien se cambió el filtro ahí mismo. Y antes que me diera cuenta había un círculo de gente rodeándolas y uno bastante grande. Mare se lanzó al ataque mientras Matchstick con toda la calma del mundo se puso en guardia, pasó una pierna tras la otra, y cuando tuvo a Mare a distancia le asestó tremenda patada de lado en el estómago. La devolvió al piso de inmediato. Quédate. Dijo tan tranquila que era ofensivo. Mare se volvió a parar y cargó una vez más como si planeara taclearla, y Matchstick la demolió con una poderosa patada de frente, ni se había movido de su lugar y Mare ya había probado dos veces el suelo. Matchstick se puso en guardia una vez más con un brazo al frente con un puño hacia arriba y el otro en su espalda con el puño hacia abajo. Y la rubia cargó otra vez. En un papaleo la pierna de Matchstick subió en un movimiento tan hermoso que parecía ensayado. Alcanzó la cabeza de su rival metiéndole tremendo cachetadón en la cara que los pies de Mare dejaron de tocar el piso por un momento cayendo de costalazo al suelo, fue directo a la mandíbula y rápido como un latigazo. No creo que se pare. La técnica de Matchstick era tan buena que lo hacía ver fácil. La grandota dio vuelta caminando con mucho orgullo hacia mí, la máscara blanca en el piso aún meciéndose estaba cuando en el suelo junto a sus pies se clavó un cuchillo curvado, detuvo su paso en seco, y volteó a ver a Mare. Yo solo vine por el salvaje. Dijo la grandota. En serio, mide como yo esa mujer, daba miedo y ahora más. Mare se limitó a limpiarse la sangre de la cara revelando el cruel raspón en la mejilla que le había dejado aquella bota. Y frente a mis ojos nueva piel creció en segundos dejándola como si no le hubiera pasado nada. Era como una maldita película de Wolverine, pero estaba frente a mi sin pantalla verde ni nada, la piel solo creció, el pedazo de carne que traía colgando de la cara solo se cayó, simplemente era tétrico. Matchstick respiró hondo, mientras se rascaba la nuca y me clavó la mirada viéndome de arriba abajo y de abajo arriba mientras exhalaba lentamente. Y Presta desenfundó su gran cuchillo que voló recto clavándolo en la tierra junto al pie de Mare. Ambas recogieron sus hojas, saltaron girando como bailarinas en una vuelta tan sincronizada mientras abrían sus faldones que se levantaron volando en el aire como si fuera el son de la negra, salvo por el pantalón de cargo que vestían por debajo. El giro fue algo inclinado, como si quisieran que el vestido lo viera la otra en todo su esplendor. El de Mare era una camellia de muchos pétalos bordada en hilo dorado tomando su cabello rubio como centro de la flor sobre un fondo azul oscuro. Corrieron intercambiando lugares y volvieron a saltar, desplegando sus vestidos, el de Matchstick eran tres pájaros y tres flores de cada lado de los pájaros para un total de nueve, repartidos armoniosamente con helechos cubriendo el espacio entre estos, los bordados eran de un color diferente en cada pluma de los pájaros, cada pétalo de las flores, cada hoja de los helechos, cada detalle que se me pudo haber pasado eran de un color diferente en un diseño tan intrincado que debió llevarle semanas bordar, todo sobre un fondo negro, era hipnótico. Aterrizaron una frente a la otra llevando una mano al frente y la otra tras su espalda cual fueran a hacer reverencia, se escuchó un clic de los botones con los que devolvieron sus faldones a los raros vestidos que portaban, ver ocultando a Matchstick el fondo negro en su faldón café me pareció increíble, ¿cómo podía ocultar todo eso? Se quedaron quietas y firmes quizá un segundo y lanzaron sus cuchillos clavándoles en suelo terroso justo en el centro del círculo, se volvieron a ver fijamente. Mare fue la primera en moverse y algo dubitativa Matchstick la siguió con un segundo o dos de diferencia. Y en guardias movían el círculo de modo antihorario como en una coreografía previa a una pelea. Salieron como si fuera carrera para llegar al centro. Mare tomaba su cuchillo cuando le alcanzó en el costado la patada de Matchstick. La maldita era cruel, mantenía las manos en la espalda como si estuvieran atadas, Mare estaba roja de coraje recibiendo una tras otra patada de su rival que la atacaba en rápida sucesión, y una vez más la mandó al piso. Voy a llevármelo, punto. Levantó ambos cuchillos del suelo y lanzó el curvo clavando el vestido de Mare en el suelo, ésta sin pensarlo lo tomó poniéndose en guardia. Creo que estaban apostando los espectadores, el barullo crecía. Es mi momento. Aprovechando la distracción como no queriéndome escabullía por la derecha, en con, en con, empezó a gritar la porra. Y el pinche cuchillo recto apareció como por arte de magia a escasos milímetros de mi pie, di media vuelta tratando de salir corriendo por el otro lado y rosándome la nariz. Pasó como saeta el cuchillo que faltaba, ambas me estaban apuñalando con la mirada desde el centro del círculo, ya decía yo que la gente evitaba estar junto a mí por una razón. Estaban enojadísimas, no, lo que le sigue. Yo no pude hacer más que levantar las manos y bajar la cabeza en señal de rendición. Desquitaron su frustración una con la otra, era como ver un encuentro de taekwondo combinado con una pelea de gallos, cada golpe, cada patata las llenaba de sangre y tierra, en esa pelea Matchstick dominaba sin duda. Basta. Ordenaba con la misma grosera tranquilidad. Ves meto, a ti ni shmi emos es rovich. Le dio la espalda fríamente y volvió a encaminarse hacia mí. Tienes dueña. Contestó seria y amenazante. Su mirada era la del diablo. Pues no está aquí. Decía sin dejar de caminar, ni siquiera volteó de reojo a ver a su rival. Mare no podía mantenerse herida, estaba jadeando mientras se sujetaba el estómago donde se llevó la gran mayoría de las patadas. Y aún así se hirió orgullosamente, y con la voz firme enunció presuntuosa con una sonrisa. La estás viendo, idiota. Como si fueran palabras mágicas todo el ímpetu y fuerza con que venía Matchstick se desvanecía, Mare se acercaba con cada paso más firme que el anterior. Y amenazó con gran ímpetu enseñando los colmillos al hablar. ¿Qué pasa perra maldita? ¿Me tienes miedo? Y Matchstick se cuadró, de un paso rápido se acercó a Mare soltándole tremendo derechazo a la cara que ésta bloqueó con ambos brazos y lo desvió muy apenas, Matchstick veloz le conectó un gancho en el otro costado, hasta la levantó como 10 centímetros sobre el suelo, y con la misma fuerza le mandó otro en toda la cara que Mare le atrapó, y se pasó el brazo por encima del hombro dándole la espalda, y la proyectó contra el piso. Y solo la dejó ahí mientras se regodeaba y enardecía a la multitud como si fuera un gladiador. La gigante me volteó a ver con odio infinito en sus ojos y se volvió a levantar. Volvió a cuadrarse y se inclinó como rayo barriendo a Mare con una patada baja y alzó su larga pierna preparando una patada de hacha buscando acabarla, pero Mare se rodó a un lado sin darle la oportunidad. Volvieron a medirse caminando en círculos otra vez, ninguna quería dar el primer golpe. Y la rubia pateó tierra levantando una cortina de polvo, y como si la golpeara un ser invisible Matchstick se doblaba de dolor, los golpes no los podía ver. Pero sonaban horrorosamente duros, inclusive comenzaban a abrirle el traje, no podía hacer más que retroceder. Y cuando la grandota tenía la carpa de Mare a su espalda dio media vuelta enfrentándome, quiso alcanzarme las greñas, y por instinto e imitando a Mare atrapé su brazo dándome vuelta alándola y llevándonos al piso, pero tenía demasiada fuerza, casi de inmediato me puso a mí contra el suelo y no la soltaba, ella alaba desesperada buscando zafar su brazo. Mare entró a la tienda con la máscara puesta y le envolvió el cuello con el brazo estrangulándola, yo no dejaba que moviera sus brazos, y poco a poco perdía la fuerza, hasta que evalué que era suficiente. Me relajé, pero Mare no la iba a soltar. Oye, ya está. Le decía, pero ella no me escuchaba. Con esa máscara solo podía ver los ojos de loca que tenía, Matchstick con el resto de sus fuerzas buscaba alcanzarle la cabeza como buscando jalarle el pelo, sus ojos gritaban ayuda. Y golpeé a Mare en el codo subiéndoselo y liberando a Matchstick. Ella empujó a su rival con la espalda, se me quitó de encima muy rápido y comenzó a toser sin poderse parar, de por si le costaba estar de rodillas. Mare muy enojada se volvió a parar. La máscara inexpresiva solo acentuaba sus ojos asesinos. Así que volví a saltarle encima a Matchstick apresándola con una llave Nelson. La tenía contra el piso hasta sus piernas las tenía envueltas con las mías inmovilizándola por completo. Solo con los dedos peiné su cabello poniéndolo por detrás de sus orejas. Ríndete. Ordené firmemente, pero intentando no dejarla sorda, pero seguía luchando. Por Dios ríndete le susurraba. Y pasé a acariciar su cuello con la punta de mis largos colmillos, apenas me había dado cuenta que la tenía estrechamente abrazada y no solo eso, estaba encima de ella, me calentaba la sangre y todo en realidad, ya para cuando puse mis labios en su cuello y comencé a succionar ella gritó apresurada. Merrindo, merrindo. Toda su actitud había cambiado, hasta sus palabras estaban en un tono diferente. Quítatele de encima Gaby. Ordenó sombría y firme. Volteé la cabeza viendo que había recogido ambas dagas y no para guardarlas, las sujetaba con mucha fuerza como si quisiera aplastarlas, las manos hasta le temblaban de rabia. Solo pude preguntar al verla, vas a matarlo. Eso no te importa. Respondía estoica antes que yo acabara de hablar. Pero se rindió. Ay Gaby. Decía en ese tono siniestro. Aun si tuvieras toda la suerte del mundo, solo necesito lo que hay debajo de tu cintura. El resto te lo puedo amputar si sigues molestándome. ¿Quieres ver que es en serio? Sentí un dolor espantoso, el cuchillo frío rasgándome piel y mi carne, mi propia sangre derramándose tibiamente sobre mi piel y trepándome por el pantalón. Me cortó en la pantorrilla. El frío recorriéndome de la espalda a mi nuca es algo que nunca voy a olvidar. Quítate idiotita. Dijo su gerente. Liberé a Matchstick y ella se encogió como protegiéndose debajo de mí. Así que simplemente no me pude quitar. Así que te gusta, ¿eh? Quizás también te guste su acero. Me hincó el cuchillo en la herida abierta y le daba vuelta lentamente como si fuera una llave en una cerradura. ¿Cuál te gusta más? ¿El suyo? Dijo sacándome la hoja de la pierna. O el mío. Solo para volverme a apuñalar. Quítate. Ordenaba. Obedece. ¿El doctor? El doctor no está aquí. Resulta que sí. La multitud se abrió dando paso al viejo pelón que se acercó sin meterse a la tienda. ¿Y traía buenas noticias? ¿Quieres que se conviertan en malas? Dijo amenazante metiéndose la mano en la manga. No señor. Respondió Mare poniéndose firme como un militar. ¿Quién te dio permiso de lastimar a mis hunters? Interrogó en ese tono de... No espero que me contestes. Señor, iba a matar al hunter. ¿Y tú le estabas ayudando? Se acercó hacia nosotros, no sé qué hizo, solo me levantó el pantalón, que dolió bastante al estar pegado al profundo corte, y me puso algo frío cubriendo y rellenando la herida por completo, se sentía como cuando se te estira mal un músculo, y luego nada. Se paró frente a Mare enfrentándola. ¿Vienes conmigo? Dijo fuerte y enojado. ¿Tú cabrón párate? Dijo refiriéndose a mí. Y sígueme. ¿Max Tick, firme, también vienes? Y le seguimos, a cada paso de ese hombre había menos y menos gente, hasta que la multitud entera se dispersó, como si no hubiera pasado nada. Una vez más nos dirigíamos hacia su casa. Y estando frente a la reja dijo. Max Tick, llévalo a la enfermería, ya autoricé todo, pero primero, tú. Dijo refiriéndose a Mare haciéndole una seña de que se acercara. Como no teniendo opción dio un paso al frente. Y el hombre se sacó una hoja de árbol del bolsillo, y solo con sus dedos índice y medio se la puso en la frente. La hoja era verde grisáceo, ovalada y larga, quizá 10 centímetros, como de un rododendro. Y la frente de Mare pasó de blanco a rojo como si le hubiera caído agua hirviendo llenándose de ronchas, en segundos los ojos se le hincharon y enrojecieron, y la nariz le escurría sin parar. Bastó con tocar su propia cara para que le salieran pústulas en las manos, parecían llenas de agua. Te vas caminando a tu casa, y asegúrate de no tocar esa hoja hasta llegar. Le advertía. Y no vuelvas a pelear sin permiso, retírate. Y sin dejar de limpiarse la nariz Mare se alejó, eso sí sin dejar de voltear, aunque sospecho que no era mucho lo que podía ver. El hombre sacó un trapo con el que se limpiaba las manos. ¿Te sientes bien? Le dijo a la mujer que quedaba. Sí señor. No sé cómo se mantiene de pie, y menos firme, pero firme estilo militar, era hasta inspirador que después de semejante madriza se mantuviera tan estoica. No lo creo. Sacó una libreta y algo escribió, se sacó un sellito del bolsillo y pues selló lo que estuviera escribiendo, arrancó la hoja y se la dio a la grandota. Dale el orden a quien esté en el comedor. Por supuesto tan pronto como hayas terminado. Y nos separamos de él. Se le quedó viendo a Mare mientras se iba, y luego volteó hacia nosotros. Estaba extrañadísimo. Por mi parte aún no podía creer que sea la misma persona que ansiaba matar a una chica rendida en su casa. Definitivamente está loca. Quizá no lo mencioné antes, o no me di a entender. Pero ese cráter era inmenso. Creo que era como del tamaño de mi colonia o incluso más, quizá un pueblo. Habían muchas casas ya sean de campaña o simples de madera, y las de campaña no eran dos pinches palos y una cuerda sosteniendo una manta, eran como, no sé nunca había visto algo así, haz de cuenta un tipi indio mezclado con un iglú, pero todo forrado de lona y grande como si fuera la parte de arriba de un gigantesco tambo de cisterna pero con el estilo para ser habitado, muchos tenían hasta ventanas, la mayoría eran blancos, en el que había estado era azul y un poco más grande que el promedio, pero eso no quiere decir que en estos no se viva bien. Digo, he visto casas más chicas. Estaban en formaciones de 6x6 formando manzanas y calles de tierra. Había otros cuadrados con una enorme ventana desde donde despachaban todo tipo de cosas como si fueran tienditas o algún mercado. Llegamos al centro del lugar, había una gran explanada. Básicamente era la plaza del pueblo, todos los caminos eran de tierra aplanada pero la plaza estaba empedrada a la antigua, podía ver las rocas cortadas y acomodadas como un enorme rompecabezas. Y en el centro una gigantesca especie de obelisco más parecido a una tabla de piedra rosada en la que decía, Tulecia Laric. Labrado en la piedra con letras tan grandes que es imposible no darse cuenta, y a su alrededor como custodiándolo había una jardinera con flores de muchos colores, y a modo de reja que custodiaba las flores había multitud de rifles largos clavados en el suelo por sus bayonetas, no estaban desordenados y puestos ahí a lo pendejo, de verdad parecía una jardinera bien hecha y con una reja de armas clavadas entre las piedras, como si todo el rompecabezas en el piso hubiera sido hecho para emborar con aquel obelisco y las bayonetas abrazadas con piedras. Aunque me extrañaba que la base del monumento estuviera manchada de negro casi rojo, pues estaba muy bien cuidado. Eran rifles de cerrojo ceremoniales no había duda, estaban hasta cromados y parecían del siglo pasado. No caminamos mucho luego de eso. Pero eso sí, Matchstick se llevó muchísimas miradas de camino hasta de mujeres igual o más bonitas que ella, no eran miradas lascivas ni mucho menos, eran como las que se llevaría una celebridad menor o alguien importante paseando por la calle, nadie se le quiere acercar, pero todos se le quedan viendo un momento. Entramos a una casa muchísimo más grande que parecía la fusión de muchas casas normales puestas en dos pisos y ocupando al menos tres manzanas normales. Desde casi el fondo del lugar nos recibió una mujer enmascarada que me ponía tan nervioso que no lo puedo describir, su máscara era blanca con una cruz torcida de color azul celeste con el centro bajo su ojo derecho, era de pelo oscuro muy largo y suelto, lacio y bien peinado, vestía una bata como de laboratorio sin ningún símbolo ni nada de especial. Ese lugar era la réplica de un hospital o clínica, pasillos, puertas, luces, la mujer del fondo estaba metida en un consultorio, solo faltaban las sillas y la gente caminando de aquí para allá. Ya me dijo, tráelo a la luz. Dijo poniéndose de pie. Y así lo hizo, me agarró de la muñeca llevándome hasta ella, me sentó en una de esas camillas típicas de consultorio, y de inmediato prendió una especie de reflector. Santo cielo, un rubio. Eres idiota y así. Em. Sí. Contesté estoicamente. Claro que sí. Dijo emocionada acercándoseme tanto que podía ver las ojeras en sus ojos. Quieres ser mi mascota. Olvídalo. Dijo Matchstick. Mare ya lo pidió. No le temo a la viuda loca. Tosió inmediatamente después de decir eso, se dio vuelta levantándose un poco la máscara y sorbió de una taza blanca y humeante. Pero no le digas que te dije hoy. Mañana o pasado dile lo que quieras. Su voz se había puesto ronca de pronto. Por sus manos puedo saber que era de piel blanca y rondaba una edad cercana a la mía, esa bata me dejaba casi todo a la imaginación, así que solo puedo especular que era una mujer en su talla al no ver que la bata se desbordase por ningún lugar que no fuera su pecho o cintura que eran lo suficientemente llamativos para saber que era mujer. Antes de ponerse ronca su voz era seria y sonaba como si se la llevara el viento, era una de esas vocecitas especiales y suaves. Su cabello era largo y negro, pero negro y brillante. Pero de verdad verdad, como un azabache pulido. Vestía suéter de cuello de tortuga del mismo color y unas botas cafés muy sucias. Huellas de las mismas había por aquí y por allá. Apagó el reflector revelando sorpresa en sus ojos. Me engañaste desgraciado. Eres más castaño que... Volvió a prender la luz. Y se me quedó viendo. Volvió a apagar la luz y a encenderla un par de veces más. Interesante. Desde aquí me encargo yo. ¿Ross está bien? De momento está estable, ya lo traté. Debe estar dando vueltas por ahí. Le dije que volviera al atardecer. Me agarraba de la cabeza jugando con mi cabello mientras prendía y apagaba la luz. Estaba horrible. ¿Qué le pasó? Y Matchstick solo se limitó a señalarme. ¿En serio? Me tomó de las manos, ni cuenta se había dado hasta ese momento que tenía garras. ¿Con qué fuiste tú? No es usual toparse con un conqueror. Y sospecho su clase. Y con toda la calma del mundo volteó a ver a Matchstick directamente a los ojos. Yo que tú le buscaría a Ross un donador de sangre. Porque si es lo que creo que es. Se pasó el dedo por el cuello. ¿Por un rasguño? Dijo sorprendida. Con sangre de dudosa procedencia. Y si es la suya yo que tú lo estaría buscando en este momento. Me agarró fuerte la mano y justo detrás del pulgar me clavó la mordida hasta sangrarme, sentía como si me estuvieran electrocutando con una caja de toques, hasta las manos se me torcían. Y un grito se escuchó desde afuera. Esa es tu señal. Matchstick salió corriendo. La doctora pasó su mano sobre la herida que me hizo, y desapareció, como si me hubiera quitado una mancha de tierra. Ven conmigo Gabriel. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy bruja. Sígueme. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo demonios sabe mi nombre? Ya sé, seguro le pasaron un expediente, sí. Estás pensando que me pasaron un expediente. Y si me lo pasaron, y ahí venía tu nombre. Y me empecé a reír, solo para no volverme loco. Sé que está deduciando. No quiero que le digas a nadie nunca que me conociste. Sigue pensando que lo deduje todo. Y a cambio te daré un regalo. Pasa. Dijo abriendo una puerta. Provecho. Del otro lado había un cuarto blanco, con un hombre joven amarrado de la cintura con cadena sujeta a la pared. Cadena que le causaba escorriación como si le hubiesen pasado una lija por el estómago, estaba sentado en una camilla. Un joven prieto, de dos o tres años más que yo, solo vestía un pantalón que no le quedaba en ningún sentido. Sus costillas se enmarcaban por el hambre que debe pasar desde hace tiempo, su cara parece una calavera con la nariz chueca, pelo corto y negro, estaba tan endeble, tan deformado por el hambre y la inclemencia, que apenas podía percatarme. Que se trataba de Arturo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!